¡Sí! ¿Dónde buscaré? Cariño por todas partes No pararé hasta encontrarte Yo necesito... Entra la coronela Albornoz Operativo Trampera Rata Comunista Aprobado Dar inicio a discreción Cambio Aquí Albornoz Enterado Cambio Buenas tardes jóvenes argentinos Hermosa jornada para reivindicar estos nuevos derechos para los humanos ¿Verdad? Derechos de los humanos Son muy de mi agrado esos derechos ¿Ven? Dada nuestra afinidad Propongo un intercambio de teléfonos Para no perder contacto O número de documento si prefieren Central solicitando información sobre el estado del operativo Cambio Disculpen un momento por favor Mi señora madre es radioaficionada ¿Verdad? ¿Qué argumento por 정es precisa? ¿Qué edición se da albornoz? Luego me inclusive! ¿ submitted o no por ciento? ¿Qué es lo queonnisonado? La próxima vez se te escapa un burrito. Estoy vivo. Es un milagro. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo.